Sear al-Haito representa un sector en donde el principal activo de su presencia política en el PRM es la transparencia y la ética. Esa, vamos a decir, opinión, esa concepción, no solamente es él que la encarna, sino que la encarnan otros, encabezada por milagros activos. Entonces, hay también en el PRM otra corriente, desde el punto de vista político, que resume en síntesis lo que ha sido el tigreaje PRDista durante todo el tiempo. Una de las lecturas básicas que debe tomar el gobierno de esta situación es tratar de revincularse a sectores medios de la población en el cual se basó fundamentalmente en la victoria electoral de 2020. Recomponer ese frente a partir de nuevas y novedosas políticas de transparencia, la lucha contra la corrupción, etc., para apuntalar de nuevo, en esta nueva circunstancia, el proyecto reeleccionista de Luis Abinader. ¡Gracias!